Bueno, nosotros estamos... Fortalecer la persecución penal por medio de las investigaciones en contra de las estructuras criminales de trata de migrantes, mejorar el control migratorio e incluir autoridades de seguridad de Costa Rica y Panamá para contrarrestar este flagelo en la región, fueron algunos de los avances obtenidos en la séptima reunión de ministros de seguridad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAllen. Enrique Dejenha, titular de la cartera del Interior de Guatemala, en cuanto a la migración señaló que no se está criminalizando a los migrantes, sino que se están atacando a las estructuras criminales que abusan de ellos, haciéndoles creer un sueño que no en todos los casos es realidad. Por su lado, el secretario McAllen expresó que por medio del diálogo se fortalecen las alianzas con los países de la región para controlar el flujo migratorio y que buscan que se sumen otros países como Costa Rica, Panamá y Colombia para apoyarnos mutuamente, señaló. En el caso de la aplicación de las pruebas de ADN, Dejenha dijo que se analiza la fecha cuando inicien con la aplicación de la tecnología del ADN en los menores de edad que viajan en las caravanas de migrantes. Se evalúan los protocolos para no vulnerar los derechos humanos de los menores. En esos casos concretos, el gobierno de Estados Unidos persiguió penalmente a esos mayores de edad. Eso es importante resaltar el día de hoy. El mensaje para todas aquellas personas que llevan en una ruta que puede causarle la muerte a los menores de edad puede ser que terminen en la cárcel, o en Honduras, o en El Salvador, o en Guatemala, o inclusive en Estados Unidos. ¿Las pruebas se van a aplicar en los tres países entonces? Los cuatro países. ¿Los cuatro países? Lo importante es cuál es el resultado que buscamos de la aplicación de dichas pruebas. Y el mensaje, no solo para las familias guatemaltecas, sino para todas las familias que pasan por el territorio guatemalteco, es que estén alertas porque estas pruebas se van a realizar en campo. Eso implica que van a estar en unidades móviles que se van a desplazar de punto a punto. Y por supuesto, la aplicación de la ley y el Estado de Derecho es fundamental para garantizar los derechos de los menores de edad. Y no vamos a permitir que los menores de edad de Guatemala o de la región sigan siendo abusados de esta manera. En primer lugar, siento absoluta empatía por los migrantes. Un punto adicional que se refiere a la pregunta anterior. Las pruebas de ADN se van a hacer para proteger a los niños. Vemos situaciones donde los niños son explotados. Nos preocupa mucho que el número puede ser mucho más alto porque estos adultos están trayendo niños que no son los suyos, con la expectativa de que se les permitirá quedarse en los Estados Unidos porque llevan a un niño que ni siquiera es suyo. El ministro Degenhardt está consciente de esto. Hay pocos temas en los que hemos trabajado, más que tratar de proteger a los niños. En mayo tuvimos casi 60.000 niños como parte de unidades familiares o menores no acompañados que llegaron. Nos gastamos 400 millones de dólares este año en asistencia médica, en frazadas, comida adecuada para los niños en nuestras instalaciones, pero no necesitamos hacer más. Ya hemos establecido instalaciones temporales para que los niños estén en mejores condiciones. En este momento, el Congreso de los Estados Unidos está discutiendo la dotación de 4.5 mil millones de dólares adicionales para apoyar la crisis en la frontera y trabajar con los servicios de salud de los Estados Unidos. Degenhardt añadió que la octava reunión se llevará a cabo en el mes de julio en Washington D.C. en los Estados Unidos, donde serán invitados los países de Costa Rica y Panamá para que integren el equipo regional, concretar las estrategias y mejorar el control migratorio. Para TSE te informó Noe Pérez.